¿Cuál es el fondo de la alianza entre el PPC y Alianza para el Progreso? Manejas, además, las cartas públicas que ha presentado el señor Bedoya de Negri, la vamos a ver a continuación, también la persona que representa al Comité de Ética del partido, pero además, todos quienes nos siguen, son un poquito seguidores del programa, saben que estoy estudiando Derecho, lo he interrumpido, y uno de mis profesores es también miembro del PPC y me acaba de escribir con su autorización, por supuesto, leo lo que me dice. Mis discrepancias doctrinarias van por algún tipo de caviarización del partido, señala, por el involucramiento con el caso Odebrecht, señala. De otro lado está el tema de la ideología de género, no se adoptan posiciones conforme a la doctrina. ¿Quién es el profesor? Perdón, nombre, nadie tiene por qué saber el nombre, ¿cómo se llama? Bueno, es conocido dentro del partido como el doctrinario. No, no creo que tenga ningún problema, él me lo ha señalado, Luis Gallego, señala públicamente también su discrepancia, me lo ha dicho, entonces yo tengo a bien también dar a conocer su posición. A ver, le comento. En carta dirigida a su abuelo, el señor Luis, perdón, Javier Bedoya de Negri, le dirige al Tucán, a Luis Bedoya Reyes, presidente y fundador del partido, una muy sentida carta donde él le pide que le suspendan la militancia partidaria. Se dice a su abuelo y su superior jerárquico en el partido, y le dice que considera una barbaridad que se alíen con alguien de las características de líder regional, de platudo, de mandamás, de una organización como la que maneja el señor Acuña Peralta. Y dice que es un error tan o más grave como cuando se aliaron con Alan García. Y dice Bedoya de Negri en una carta que yo la considero muy digna, que es una carta notarial, que le suspendan la militancia partidaria, y que él quiere volver al partido después de las elecciones porque a él el tiempo le da la razón y dice que esto va a ser un desastre para el PPC. Dice además que Lourdes Flores Nano esté en desacuerdo. Y que estando en desacuerdo Lourdes Flores, o sea, quien impulsa esto de acá como es obvio es Marisol Pedestello, que es la caviar del partido, y Alberto Bengolea. Cuando habla Bedoya de Vivanco, también habla de la desgracia del partido de financiamiento de Odebreg. Esa familia, la familia de Bedoya Reyes, tiene una desgracia de tener a alguien en la cárcel por un financiamiento ilegal, la que le dio Montesinos a su tío. No sé si es su padre, en último caso. Entonces, el PPC tiene una crisis ética tremenda, porque no solamente es el señor Gallegos, que es el profesor de IUD y hombre del Comité de Doctrina, sino también es Ricardo Mille Herrera que se dirige a Alberto Bengolea y le dice lo siguiente. Me dirijo usted para manifestarle que ante la decisión adoptada por la dirigencia del Partido Popular Cristiano de presentarse en las próximas elecciones en alianza con el partido Alianza para el Progreso y que además presenta una lista de una persona que no reúne las mínimas condiciones éticas y morales, me veo en la obligación moral expresarle mi renuncia al cargo de miembro del Tribunal de Ética y Disciplina del partido y solicitarle la suspensión de mis derechos partidarios en forma indefinida. Lamento haber adoptado esta medida ante los hechos suscitados por los principios y la dignidad y el honor que siempre estarán primero. Ricardo Mille Herrera. Ya el Partido Popular Cristiano dejó de ser cristiano cuando por seguramente impulso de Odebrecht terminarón aliándose con la ideología de género, el matrimonio homosexual y el aborto de Susana Villarán. Eso dinamita el hecho de ser cristiano, porque nunca han sido populares, ha sido el partido de las encuestas, siempre han tenido pésimos resultados electorales con Lourdes Flores, tremendos con el señor Ceballos y pésimos con Bengolea. Lourdes Flores y el partido tienen que responder por la plata ilegal de Odebrecht que ha sido absolutamente detallada por Horacio Canemba, que era hombre íntimo, chochera, causa y adú de Lourdes Flores y que detalla con lujo de cifras, fechas, testimoniales, los aportes ilegales de campaña según José Domingo Pérez y Bela Barba al PPC, por lo cual Lourdes Flores me llamó y me dijo, sí, estoy en Cunil, silencio, estoy... Bueno, ella tampoco está de acuerdo con lo de Bela Barba, con lo de este señor. Pero además, qué pena por Alberto Bengolea y por su familia, debe estar tan necesitado Alberto Bengolea de trabajo, como para haber hecho la tontería de ir a asesorar a Mandriotti por 10.000 soles mensuales al gobierno regional por el legado de los panamericanos, él va a tener que demostrar que hizo ese trabajo en fecha cierta, que entregó documentación en fecha cierta y que hizo determinado asesoramiento en fecha cierta, porque si no va a ser el Richard Swing, Alberto, mi querido amigo, el Richard Swing de ahí, del Callao. Pero lo que lamento, y eso está también en imágenes, es que el día de ayer en la noche, la Universidad Señor de Zipan, ligada al señor Acuña Peralta, si tenemos esa imagen, mi querida Marisolcita, la Universidad Señor de Zipan, dice que Alberto Bengolea Delgado, abogado penalista, abogado penalista, digamos que es abogado penalista, periodista, si es abogado penalista sabe que está un problema penal grave el Partido Popular Cristiano, por las dos cosas que les he mencionado, periodista y catedrático y es congresista, es el nuevo decano encargado de la facultad de Derecho de la Universidad Señor de Zipan, que hasta donde sé, está en el norte, no estoy seguro si tiene local en Lima, bienvenido Alberto. O sea, Alberto ya es empleado de César Acuña Peralta, precisamente por eso es que el señor Bedoya de Neyri renuncia, porque no estamos de acuerdo en un partido caudillista, donde hay un señor platudo que contrata a todos los que están abajo de él. Entonces Alberto Bengolea ya es un aplanillado, ya es un empleado del señor Acuña Peralta. Siendo presidente del PPC, por un tema de decoro, no puede ser empleado del presidente de otro partido, con el que te has aliado hace 24 horas, a tontas y a locas, a saber, por el nieto del fundador del partido, por Lourdes Flores Nano, que está en desacuerdo, y por el señor Gallegos, que es miembro del Tribunal de Ética, y el señor Milla del Tribunal de Honor. Esa es la triste situación del Partido Popular Cristiano, que nunca ha sido popular y que hoy no es cristiano, a voz de los propios señores de su partido. Por eso cuando yo les decía días atrás que deberían dedicarse a la práctica privada, es mejor hacer papelones en la política y tener dignidad de recolectar firmas una vez más, porque ya han perdido firmas, y no seguir haciendo este remedio de democracia, ¿no es cierto?, ante la cara de los pobres chicos que creen que el PPC es un partido, y no un grupo de patas que están interesados en mantener una cuota de poder para seguir haciendo negocio. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el sur, chicos, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.pe. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.